Gas Natural Fenosa presenta... Brainstart es un biochip que desde el año 2062 se implanta en el cerebro de los recién nacidos. El cerebro de Hugo no es como el mío. El suyo es un libro en blanco. ¿No te gustaría llenárselo de golpe? ¿Puedes decir no sé qué estás trabajando, qué es lo que está creando tu mente? En algo que al principio la gente dirá que no sirve para nada. En cuanto te instale en el Brainstart podré escuchar tu voz en mi cabeza. Quiero que mi hijo crezca libre. No voy a consentir que le metan nada en el cerebro. Lo mejor para nuestros hijos es también lo mejor para la humanidad.